Hola, voy a compartir con ustedes imágenes de la 12, la noche en que Boca derrotó 1 a 0 a Vélez en la bombonera por la quinta fecha del torneo de la Liga Profesional, el día 14 de junio del año 2024. Espero que disfruten de estas imágenes de una hinchada icónica del fútbol argentino. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!